El día de hoy, bueno, es el lanzamiento de la campaña que le hemos llamado Infancia Hoy, porque la niña este marca para toda la vida. Y es una campaña que es gráfica y con spots, gráfica y radial. Y, bueno, está dirigida a adultos con el objetivo principal de salvaguardar los derechos de los niños y las niñas. Estuve viendo los afiches realmente muy lindos. ¿Cómo llegaron a ellos? Con mucho trabajo. Bueno, lo primero fue plantear sobre qué derechos queríamos trabajar, que eso lo hicimos junto con Elena, pensando en cuáles son los derechos que más se vulneran. Es algo que se ve normalmente en el trabajo de la Fundación. Y después pensamos en cómo comunicar sin que sea demasiado agresivo, por un lado, porque realmente, por ejemplo, hablar de abuso sexual o de explotación infantil es duro, es difícil. Entonces, cómo poder hablar de esos temas sin que sea demasiado agresivo, pero al mismo tiempo llegue el mensaje. Creemos que lo logramos. Veremos a ver qué dice el público. Y, bueno, la idea es eso. Está dirigida a adultos, por eso también, sobre todo los audios por ahí son un poquito más fuertes que los afiches. Pero la idea es generar conciencia y que empecemos a cambiar nuestra idea respecto a los chicos, a lo que podemos hacer respecto a los chicos. Porque por ahí todavía está la idea de que, como son nuestros hijos o están a nuestro cuidado, podemos golpearlos o gritarles o otras cosas. Y no es así. No es una propiedad. No es una propiedad. ¿La fundación en qué está trabajando, aparte del lanzamiento de esta campaña, así como metas? Nosotros formalizamos ahora nuestra personería jurídica como fundación, pero somos un proyecto que estamos, y un colectivo de personas que estamos trabajando desde el 2002. Nosotros comenzamos acá en Bariloche, comenzamos con la situación de sacar a los chicos del basural desde esa época. Y fuimos desarrollando nuestras actividades mucho alrededor de lo que es entender las dinámicas de la explotación laboral infantil o del trabajo infantil. Trabajamos muchos años al lado de la Fundación Gente Nueva como un proyecto de la Fundación Gente Nueva. Y bueno, en el último tiempo nuestra metodología de trabajo se ha hecho tan específica y nuestro quehacer también, que decidimos dar este pequeño salto y ahora somos una organización independiente destinada principalmente a la defensa, a la promoción y a la reivindicación de los derechos de los niños, con un especial énfasis en el trabajo infantil.